La exposición fotográfica referente a la colonia Roma, que se inauguró la tarde de este sábado, es un testimonio del estilo de vida de la capital mexicana en los años 70, lo cual es retratado en la nueva cinta dirigida y escrita por Alfonso Cuarón. Esta muestra, Roma, se compone de 52 imágenes que forman parte del acervo del museo, archivo de la fotografía y que muestran parte de las obras de urbanización de la colonia, que va de los años 60 a los 70. De esta manera, los transeúntes verán a lo largo de estas fotografías colocadas en la avenida. Álvaro Obregón, obras de pavimentación, creación de jardines, apertura de calles y creación de nuevas vialidades que con el tiempo, se convirtieron en hitos urbanos, como la glorieta del metro Insurgentes. Con esta exposición, inicia el proyecto, el Oscar se vive desde la Roma, con motivo de las 10 nominaciones que obtuvo la cinta, por lo que el gobierno de la Ciudad de México invita a participar a una serie de actividades culturales. En imágenes próxima actividad, 17 de febrero, 4 de la tarde horas, visita guiada. La Roma de Cuarón, la Roma de Orrin, punto de reunión. Avenida Álvaro Obregón y Jalapa, 6 de la tarde horas, concierto de la Orquesta Juvenil. Esperanza Azteca, Jardín Pusquín, Colonia Roma, Gossip Roma, en boca de todos durante el almuerzo denominados a los Oscar Cine. Ellos son los primeros presentadores de los premios.